Amigos sean bienvenidos en otro vídeo más aquí encontramos a Elida lavando Hoy me toca lavar a mí Me toca lavar a mí Como no la venga mañana, lo vuelvo a lavar en la tarde Miren, estoy tomando tableta de zorritón Tiene un zorrito, a ver si se logra ver Bien, se logra ver No, el jarabe sí es algo rarito, pero en dulcitos se siente bien rico Pero ya como que la voz se la tengo así bien ronca La verdad que no se me quita eso, ya me cae mal Porque estoy grabando Así estaba Adriana Pero ya estas pastillitas nos están cayendo de bien Ya como que ya queso, pero así de vez en cuando Ya Melanie me dio algo, pero no van a creer que me dio Melanie ¿Cómo no lo grabamos? Fíjense que Melanie lo que hizo fue Como aquí hay limones Nos urgía que nos trajeran limoncitos Pero me voy a tomar así ¿Ve? Buen limón Digo, ¿verdad? A mí siempre me gusta comprar limón para mis limonadas Y pues ¿Qué hizo Melanie? Agarró como unos cinco limones Los partió Agarró el estripador Y me dio como así Hizo un jugo De puro limón Me puso limoncito Y me dijo Tóme ese Tóme ese Ay Dios mío Haciendo caras Pero la verdad es que sentí que me flojó bastante acá Es que no es que tenga fiebre No es que tenga un malestar feo Sino que es eso que a veces me empiezo a ahogar Ahogar y a toser A toser Y una garra asfera Que se queda ahí ¿Ve? Yo no tengo mojitos Yo no tengo Ya no se me escucha así como con problema Puro gato Se me hacía aquí la garganta Así como los gatitos ¿Qué hace? Pero es esto que Decirle que ya no aguanto la espalda Nunca me había dado una alergia así de tos Como Soy realista A veces pues me da unas mojadas Y Pero yo me mojo con usted Pero a mí no me agarra ¿Ahorita? Ahorita te digo yo Vamos a guardar mis blusitos Son los que tan ricos O sea que venían en la ropa Como ahorita pues me toca lavar Me digo de mera Ni me puse aquí A mis blusas Pero De igual manera hay que lavar ¿No? Sí Y Yo no me siento mal Simple y sencillamente Es de que Es de que Esa alergia Anoche Estábamos durmiendo cuando Estoy yo Empecé Perde la nada Ya 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 Entonces le lleva como que se asustó Como ella está ahí durmiendo a la par En la camita Y le dice Adrianita Adrianita Este Este Era preocupada Porque Adrianita Adrianita Este Dale en la espalda De tu mamá En el pecho Le dice Ay Adrianita Estaba roncando Pero sintió Pero de la tos Yo estaba acostada Y empecé a toser Y me levanté Y a ver si la pared Y empecé a toser Que horrible Quisiera yo sacar algo Pero no Es solo una tos Necia Como picazón Le da Como picazón Como picazón Una larga Me hace a toser Al fin Como a los 15 minutos Se me quitó Se me quitó Y así como que sonamos Me volví a acostar Así que hasta el otro día Le ganó un sueño tanto Toser y toser Me duele el pecho Y me dice Doña Eva En vida Me dice Yo diciéndole Es que yo no aguantaba Me dijo Que me daba vuelta En la cama Me dijo Como ella está ahí Que estoy acostadita Pero yo asustada Me dice Porque usted no paraba De toser Me dice Y Adriana Quería que Adriana Y yo sabía Roncando Encima me tenía Que iba a sentir ella Si a las 9 se levantó Pero Gracias a Dios Pues Bueno yo pues Digo yo Este Si me cuido En tomar agujito Para que me recupere Pero Con la granita Como que me preocupa más Me preocupa más Que está pequeña Ahí estoy que flotando La que Con aguita Gracias a Dios Pues no le he dado Alguna fiebre No le he dado Pues No le ha caído Infección Porque si se infecciona Estuviéramos gravísimas Solo Es como que Esa tos Que no se me quita Pero Yo tengo un poco De culpa ¿Por qué? Tengo culpa Porque A veces tomo cosas frías Tomo cosas frías O cuando yo siento Por otra Es malo abrir la refri Y pues a veces Me toca abrir la refri Agua pura Pues ahora lo estamos comprando Y la dejamos aquí en la silla Le digo No la metamos toda la refri Porque a veces Algunos pues toman Ponete que Melanie Pues quiere agua fría Por el calor Y yo pues no tomo Por el momento Pero si Me culpo Porque también No me No esto así Como que estrictamente No Tomar nada Frío Lo que se toma Hay cual verán Amigo Me toca una lavadita Y ella la bien poco Ay ya Un poco Tiene ya lavado Mi pantalón Una de mis blusitas Al que vean que me la Y me dice A ella Voy a lavar yo Pero No yo voy a lavar Yo Y así Entonces Como que nosotros Así Le dé mi ayuda Y entonces Me dijo No usted está mala Me dice Voy a lavar Pero ella tenía ganas Tenía ganas De echarle la lavadita Y por otra Pues también Mira Estoy lavándole Sus blusitas Pues A doña Eva Todos los días Pues le saco Su morada Se la lavo Y se la pierdo Porque como Ella pues Tiene que tener Ahí Resuelven Absoluto Le vamos a dormir No, que a mí No me pesa Lavar Pues su bandita Es una comunidad Valdita Porque todos los días Se da una bañadita Uno Este de ella Este no es Niña Porque es ahí Y lavándole Pues aquí Y ella se levanta Temprano A bañarse Sí Ya se nos hizo La lluvia Pero yo lo que yo digo Se levanta Allá a bañarse Y yo digo No tiene frío Es que ella No No Pero dice Sí Ella me dice No Me dice Yo así Me bañaba Dice Fuerte Sí Y pues Celida Ya terminó De lavar Su ropa Ahorita lo va a atender Lo principal Es tener ropita Limpia Pues ya si no se seca Pero ya está limpia Sí No Lo que pasa es que yo no quería lavar mañana Yo dije Voy a ponerme a lavar Toda la lluvia Estábamos ahí lavando Estaba bebiendo bien fuerte Pero ya no te aclaró Ahorita ya van a ser las 6 de la tarde Y ya terminé de lavar Porque no quería dejar para mañana Sí Y Nomás no pues se calmó La lluvia Hubieron dos apagones Dos apagones de luz Se fue dos veces la luz Sí Y eso es lo malo que acá siempre Se va la luz Siempre se va la luz Y cuando no llueve De repente se va la luz ¿Cuándo se va? Se va por algo ¿Cuándo se va? O tres días Más ocho días Más de quince días Ahorita ya no hemos padecido Así de como de que Ay no no ha venido No hay agua O no hay luz O algo así Bueno que He estado todo sin novedad Porque cuando se nos va la luz Ay que mal Espera ya terminé de lavar Terminé de lavar Ya la ves Que lo que más le digo A la vez Tenga sus cositas Lo que más quita tiempo Le digo Pero sí Mel También pues Me ayudó a lavar ropita Ya tengo otro botecito De ropa Y lo voy a dejar tendido Porque Pues yo digo Que ya no va a ayudar Más Digo pues ¿O qué decís Mel? Yo digo que Que vea claro Sí Y no quiero dejar allá Pues porque a veces Mira que se me ha manchado La ropa No me he dado cuenta Me he descuidado Así como esto blanco Y se me ha manchado La ropa Y a mí como me cae de mal Cuando se me Se me mancha una ropa Ay sí Como me cae de mal Sí porque se me mancha Sí Va la ropa blanca Pues se me mancha Se me mira feo Cuando se me mancha Y se puede echar cloro Sí pero se puede Se pone amarillo Amarilloso Sí Es una camiseta de verde No a mí no me gusta Manchar mi ropa Ni de cloro Ni cuando Pero cuando Está bien sucio Del lodo Ah eso sí Ahí si toca Así como una mantita Que andaba por ahí Yo babosa que soy Porque le dije a Triana Te voy a poner un Un tum Limpiador Que cuando te Cuando te vayas al baño Te secan las manos Ay Dios Ahí lo dejé blindado Coló con alegre Todo lleno de abajo Ah sí Más perjudido Que otra cosa Ay iba con pena Ay Noely Dónde está Es que hay que tenerle Ropa limpia Sí No yo le digo Que no se sienta Con pena Ni con desconfianza Para eso estamos ¿Va? Pues sí Y pues ella todavía Tiene hermana Tiene una hermana Pero también A veces ella está Vida así retirada Pero sí Gracias a Dios Han venido a visitarla Ha venido Vino doña Flor Y vinieron unos de Ayer vino Buenas Y la Adriana me dice Melanie Busca Y me dijo Vaya salí yo ¿Qué pasó? Ahí está doña Eva Sí aquí está Pase adelante Le dije Vaya gracias Me dijeron Ah sí Siempre te he dicho Conocer así Pasarlos adelante Es que se entera Ella tiene muchos conocidos Como ella soba bastante Mujeres embarazadas Mujeres empachadas Como he estado yo Y pues la mayoría de personas Como allá han llegado Donde mi papá Dice Pero como no está ahí Le dicen que aquí está Y se vienen para acá Pero saben que Elida es así Que ella no anda con llena Hay cosas que Ay no Que no venga usted Que no venga la Julana Que no venga la Mengana Ay no Si son conocidos de ella Pasen adelante Y hasta adentro Los pusimos bancos allá Sí Y pues sí Porque son amistades de ella Pues si Si quiera que no Pues ella ha Ha estado con muchos niños Ha curado niños Ha asobado muchas Mujeres embarazadas Y pues vienen Le han traído galletitas Le han traído francesito Y ahorita pues le voy a Yo voy a hacer su remedio Lo que es que el ratote Yo voy a coser un poco Para que se lo tome así calientito Antes de que se acueste Pero antes que cene pues Que ella pues se sienta así relajada Y pues que se sienta cómoda Le digo yo Aquí voy a ir a traer francés Miren Le voy a dorar francés En el comalito Y le voy a hacer Arto de francés Eso le cae excelente Y también me voy a acompañar Miren Ah bueno Vamos a la panadería A ver cómo ponen otros calientes Y no se lo puedan Lo voy a incendiar de lodo Y que hay mucho lodo Y pues voy a hacerle Sotonito así de francés Para que ella sienta así Con algo en el estómago Porque yo tengo allá cafecito Porque quiero comerme unas champurras Ajá Con leche Cafecito con leche Pero ella le voy a hacer Sotonito francés Algunos no conocen El atón de francés Pues ahí lo van a conocer Que se lo vamos a hacer En un momento Pues ahí lo van a comer Te voy a hacer